Sigue siendo el único evento en el que todo puede suceder. Vivo. Artesanal. Irrepetible. Lo que ves ocurre de una manera. Una sola vez. Y nos ocurre a ti y a mí. Al mismo tiempo. Y en el mismo lugar. Conmoviéndonos. Divirtiéndonos. Educándonos. Transformándonos. Siempre en algo distinto. Siempre en alguien mejor. Descubre el teatro. Vive el teatro. Ven al teatro. Ven al teatro.